Yo, what is up guys? Este video va a ser en español Voy a tener subtítulos en ingles Para los que no van a entender La razón que lo voy a hacer en español Es que más de mi comunidad es de español Que ingles So, instead de hacer dos videos Mejor hazlo uno y con nomás subtítulos en ingles Ojalá eso sea bien En este video Les voy a enseñar unos trucos en la mapa Foundation Que no tanta gente sabe Y a lo mejor les ayudaría mucho Para cuando estén Cuando rank King of the Hell En la primera Si, tienen la boomer Y si hay como tres o dos personas Aquí escondidas En ese lugar, lo que haces es agarras el boomer Que debe que sea activa Apuntas acá arriba Y disparas Y matas a todos los que están ahí atrás No tanto saben de eso Pero No digo que Luego luego empezar haciendo eso En rank Porque a veces No le van a asignar Ahorita le vamos a hacer otra vez Esto ayuda mucho Porque no todos saben de ese lugar Sirven los dos Apuntan aquí arriba Y no más disparan Apuntan aquí arriba No puedes esconderte Para atrás Cuando el anillo está aquí Si apuntas por acá arriba Si disparan No puedes esconderte Ahí adentro Ok Para la otra Cuando el anillo está Por este lado de la mapa Ahí sí Sé cuando estoy Yo que juego Contra los de Masters Siempre andan aquí Con la Lancer Disparando Cuando estamos aquí Saliendo del spawn Muchas veces Si apuntas con el boomer En este lado Obvio se van a mover De este lado Y se van a poner en medio Para que el boomer No lo mate Pero si pones una activa Y disparas acá arriba Lo puedes matar Y ves como el boomer Dispara En este lado So Si Cuando se están disparando Por así arriba Van a Ellos mismos van a Expectar Que Vas a disparar el boomer En este lado Por eso se van a quitar Pero nunca van a saber Que la vas a disparar De ahí arriba En este lado de la mapa Ayuda mucho Si tienes el boomer Y cuando están ahí De escondidas En este lado O Y cuando están ahí Porque siempre cuando juego Siempre andan dos Uno aquí Y otro aquí Y luego siempre hay uno Aquí escondido En una manera para matar El que está acá Y a matar a estos Con el boomer Disparas en esta lámpara Por Que sigan llegando Obvio Debes que tener práctica Para que El disparo salga Donde tú quieras So Ahorita lo vamos a intentar De nuevo Para que vean Que si sirve Y si tienes otra bala Libre de boomer Si disparas En esta lámpara Vas a ver Todos Que están En este lado Agarrando el anillo Y los que están acá Si le disparas Donde está El marker De el boomer Mata a todos Porque El disparo Siempre va a llegar Aquí en medio Del ring O sea Mata a los que están aquí Y a los que están En los dos lados Por decir Si nosotros tenemos el anillo Y si salen de ahí Del spawn Los locos Pones aquí Y puntas con el boomer Obvio se van a quitar Para que no los mates Pero si disparas Si te escondes por aquí Y disparas A la lámpara Matas a los que están Allá atrás Esto no lo van a No van a saber De ese lugar Ok En este anillo Siempre me pasa esto Cuando estoy jugando Ren Nunca nos dejan Agarrar el anillo Porque siempre andan ahí Con la lancer Todo este lado Todos aquí andan Con la lancer Esto ayuda para matar A los que están aquí Disparas Donde está Donde estoy apuntando Vamos Y vas a matar al que anda Ahí ya escondido Porque el boomer Lo disparas de aquí Y va para acá Va a matar al que está aquí Y al que anda Así como Atrás de él Y la dejan en tu tabla de nuevo Con práctica Así los matas Si vienes para acá Y disparas Donde está el cogwheel Toma maldito Toma maldito Matas a los que están Atrás de este lado De escondidas Esto ayuda Para que cuando Si sabes que aquí andan No Vayas a subirte Y así te matan Con la lancer Eso En esta dispara Necesitas mucha práctica Este lugar no es como los otros Donde si tienes 100% para matar a los demás Este es como 50% A veces si le vas a atinar A veces no Depende de como se siente el juego En ese momento Y como te quiere Porque si dispara No puedes esconderte Ok Obvio lo maté Pero No tengo mucha confianza en este Si ponen pausa Y vean donde le atino Y si Copian lo que hice yo A lo mejor si te ayuda Pero A veces No sé No tengo mucha confianza Ahora no sé por qué Le estoy echando Ok So es obvio Si no disparas a la cogwheel Y disparas por aquí Si los mata Eso podemos saber Ok La última cosa es Una Es algo que Creo que ya saben muchos Ah Si eres bien harto Si estás contra un equipo De Five Stiles De Hoth Por ejemplo Si el ring que sigue Es donde está El T-Ball Y sabes que Tú eres el único El que falta en este ring Y no No lo han capturado Y ya están los enemigos En Esperando por el anillo Siguiente Le dices a tus amigos Que vayan a matarlos O tratar de matarlos Si quieren Y te pones arriba del Tratas de agarrar el anillo Te sales Y te metes Y te sales Y vean como no cambia O no se baja El número de 16 Eso ayuda mucho Si por ejemplo Obvio con los de ese 16 No lo hagan Porque Todavía falta bien harto Eso no mas sirve Cuando falta como Uno o Seis segundos Del anillo Eso te da Eso te da chance Para que tu equipo Este listo para el anillo Que sigue O tratar de agarrarlo Porque andan Los del otro equipo Esto es la única Estos son todos los Tricks que sé En esta mapa de Foundation Si quieren Puedo Hacer más videos Como estos Pero en diferentes mapas Cerco de buscar Cosas que se pueden hacer así En los otros Sé que se puede Hay muchos tricks En la mapa de reactor Pero Creo que eso Lo voy a salvar Para otro video Eso no mas va a ser Para Foundation Si quieren ver eso Dilo en los Comentos de este video Y lo haré Gracias por ver el video Y si llegaron Hasta el final Gracias a todos Y los amo Adiós